La radio pacífica KPFK 90.7 FM en Los Ángeles te invita a escuchar su programación especial bilingüe sobre inmigración, California como estado santuario en la era de Trump. El especial dará comienzo este sábado 24 de marzo a las 6 de la tarde y continuará hasta el domingo a las 8 de la noche con entrevistas, foros de discusión, línea abierta, música y mucho más. Apúntalo en tu calendario, California como estado santuario en la era de Trump, programación especial bilingüe sobre inmigración este sábado y domingo, solo en KPFK 90.7 FM, Radio Pacífica Los Ángeles, sintonizanos y pasa la voz. Estamos aquí, estamos fuertes, estamos unidos y vamos a hacer cambio. Gracias. 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 Gracias.